Invitamos entonces a los representantes de la Asociación Mutual Alma Fuerte de las Varillas a entregar su plaqueta recordatoria. Seguidamente al consorcio caminero número 58 entrega su presidente Dante Fusero. Invitamos ahora a los representantes de Cami Salud a hacer entrega de su presente. Invitó a la Intendente Municipal, señora Laura Coicet, a hacer entrega de su plaqueta recordatoria. Recibe el presidente de la Mutual y su secretario, Aldo Valerio. Invitó ahora a la legisladora provincial, señora Delia Luciano, que también hace entrega de un presente a la Asociación Mutual. Para vivir, para seguir, se necesita de la fe y del amor, para ayudar a ser feliz. Por último, invito al licenciado Alejandro Russo, presidente de la Federación Provincial de Mutualidades, a entregar su presente a la Asociación Mutual Alma. ¡Vamos! ¡Vamos! Para que nuestro mundo sea mejor